Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Hablemos de educación ahora, porque bueno, a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, el número 3 de ese ministerio fue cesado en su cargo por declaraciones que él mismo hizo. La Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, lo despidió por WhatsApp y una vez más, en muy poco tiempo, el Ministerio de Educación justamente pierde una tercera figura que, bueno, de alguna manera articulaba elementos que tenía que hacer con la gestión del Ministerio. Pero también uno se pregunta si los cambios que se vienen reclamando están surgiendo algún efecto por donde se está trabajando a nivel de las autoridades de la educación, a nivel, bueno, del Ministerio que tiene allí las limitantes de lo que es la autonomía, pero bueno, en definitiva, nadie niega que la educación es uno de los problemas sensibles que tiene este país. Y bueno, para conversar y para debatir, hemos convocado a la dirigente de ADEMU Montevideo de Isiglesias, gracias por venir, bienvenida. Y a Antonio Romano, licenciado en Ciencias de Educación, bienvenido. Gracias. Mucho se ha hablado, y comencemos por la maestra saludándola, que ayer fue su día. Muchas gracias. Que mucho se ha hablado del tema del cambio de ADN de la educación como un cambio profundo y necesario. ¿Qué entiendes tú por el cambio de ADN y cuánto crees que se ha venido haciendo en función del diseño que hacen las autoridades del ámbito educativo? Bueno, en primer lugar, aprovechar esta instancia para saludar a todos mis colegas que debe haber algunos que están mirando por el día de ayer. En segundo lugar, hay dos palabras muy frecuentes en los discursos, que es cambio y crisis en materia educativa. Y como están tan frecuentadas, constituyen tanto como un pantano común, desde ADEMU Montevideo resolvimos definir la situación en estos términos en cuanto a nuestros planteos, que no son solo materiales, sino también pedagógicos. Estamos pidiendo que se cumpla en educación la agenda del siglo XX para poder hablar de la del siglo XXI y para no parecernos al siglo XIX. Creo que esta idea le resume a usted lo que pensamos sobre cambios de ADN, sobre perfiles del siglo XXI, y luego, si usted nos permite, y los demás, le podemos decir... Es mucho más grave eso que decir que estamos en crisis. Le podemos decir por qué pedimos que se cumpla la agenda del siglo XX en algunos aspectos que se vinculan a concepciones pedagógicas y en algunos aspectos que se vinculan a derechos laborales. Romano, me gustó el concepto de pantano. ¿Estamos como empantanados en este tema? Hay como... Depende del ángulo con que se miren las cosas. Uno, cuando piensa en los cambios en educación, tiene que pensar en el largo plazo, indefectiblemente. Y me parece que la sociedad actual, digamos, vive como con tiempos esquizofrénicos. Le exige a la educación que resuelva hoy problemas que solamente se pueden resolver en el largo plazo. Y lo peor es que estamos cayendo en una suerte de irresponsabilidad social al creer que la educación puede resolver el problema de todos los uruguayos. En realidad, yo creo que el gran problema que tenemos como sociedad es que creemos irresponsablemente que la educación va a resolver el problema de todos los uruguayos. Y el problema de todos los uruguayos lo podemos resolver todos los uruguayos. No lo va a resolver la educación. Entonces, hay que empezar a plantear los problemas en su justa dimensión. Yo creo que ahí tenemos parte del problema. Entonces, queremos que la educación resuelva cosas que no puede resolver. Y por otro lado, no estamos dispuestos a la hora de definir presupuesto. Y por otro lado, hoy estamos teniendo una situación compleja. Se está dando esta situación paradójica que, digamos, un policía gana más que un maestro. Entonces, ahí empezamos a preguntarnos si estos son efectos de alguna manera de lo que está produciendo nuestra sociedad. Son un reflejo de lo que... Entonces, ¿qué estamos planteando? Yo me preguntaría, ¿qué le estamos pidiendo a la educación a los uruguayos? ¿Y qué estamos dispuestos a dar? Porque me parece que ese es el primer punto en el cual tendríamos que instalar la discusión. Que me parece que actualmente resulta como muy fácil pensar de que todos los problemas están en un lugar. Porque eso es lo primero que se hace cuando se piensa en que el problema, la culpa la tiene el otro. Que eso es muy uruguayo también esto, ¿no? Es decir, siempre la culpa la tiene el otro. Y en este caso, las nuevas generaciones. Y como generaciones adultas, no estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Lo digo muy sintéticamente. Tenemos problemas de accidente de tránsito, que es lo primero que se nos ocurre. Instalemos en la escuela programas de educación vial. Tenemos problemas de salud, ¿qué hacemos? Instalamos en la escuela programas de... Estamos sistemáticamente siempre trasladando los problemas a otro ámbito, en lugar de asumir que los problemas de tránsito son de los adultos, no de los niños. Eventualmente, ellos podrán acompañar lo que nosotros hoy seamos capaces de forjar. Entonces, es decir, empantanada o no, yo diría, bueno, depende cómo miremos las cosas. Iglesias, ¿y por qué no se han aplicado los principios del siglo XX todavía? Bueno, a ver, lo que dice Romano no es solo que lo diga él, que él lo sabe perfectamente. Hay un autor, Andy Hergrave, que ha dicho en Profesorado, Cultura y Postmodernidad, la educación es hoy la papelera de la sociedad, donde se deposita todo problema, aquel que se sabe puede tener solución e incluso aquel que se sabe es irresoluble. Entonces, es muy interesante lo que plantea y es muy interesante en el debate educativo en cuanto a las expectativas y demandas sociales depositadas en la educación. En relación con la agenda del siglo XX, yo les voy a dar algunos ejemplos. La agenda del siglo XX en materia pedagógica instaló la importancia del centro educativo. Nosotros le llamamos escuela, ¿verdad? En nuestro nivel. La importancia de la institución como lugar para generar culturas especiales que permitieran el desarrollo de eso que todos identifican con la calidad educativa. Cuando analiza ese problema dice que hay una figura destacada. Y aparece la discusión en torno a los roles docentes, pero particularmente del rol de lo que en el nivel internacional se llaman los directivos. Y nosotros llamamos los directores de escuela. Como personas, como figuras que deben coordinar, promover, estimular, facilitar la labor educativa. Muy bien. Agenda del siglo XX, siglo XXI en Uruguay. El director de escuela es de los docentes con mayor sobrecarga laboral. Hace absolutamente de todo. Desde lo administrativo, desde lo comunitario, desde la orientación. Pero vamos a verlo con detalle porque a mí me gustan las cosas concretas. Hoy hay carencia de auxiliar de servicio. Hay escuelas con uno, con dos. Bueno, entonces usted encuentra a un director de escuela, va a la escuela y lo encuentra con el balde, con el hipoclorito. ¿Para qué? Para tirar en el baño porque algo hay que hacer. Pero además porque hay un artículo de la Constitución que dice que el Estado debe velar por la salud y la higiene en la educación. Es preceptivo, ¿verdad? Bueno, allá va aquella persona. Pero como no hay auxiliares que provea, mantenemos aún a los directores de escuela, y perdonen la expresión, como testaferros del Consejo de Educación Primaria. ¿Qué se hace? Se le da una partida, gastos, que nunca dice que es para contratar a nadie, dice gastos. Y el buen director de escuela con su presidente de comisión van al Ministerio de Trabajo, van al BPS y se constituyen como empresa para como empresa poder contratar un auxiliar. Pero señores, pero señores, ¿dónde está la centralidad del director? Y después él exige a ese mismo actor que desarrolle una labor de innovación en los centros. Mire, yo decía una cosa, los directores de escuela son responsables de una cuestión que es el manejo de rubros, que por suerte en primaria está instalado desde el siglo pasado el control por rendición de cuentas. Es el único organismo público donde usted solo no maneja los gastos. Si usted no tiene el aval de la Comisión de Fomento que mira los libros una vez por mes, usted no puede rendir ningún gasto. Pero cuando van a rendir a veces por 10 centésimos, 50 centésimos, o sea, ya vuelven para atrás a corregir porque se equivocaron. Pero señores, ¿por qué no pusieron en los organismos públicos a un director de escuela? Mire, se vieron ahorrando una cantidad de dinero. Bueno, esto que suena así, esto es así. Pero miremos otro aspecto si usted me permite. ¿Me permite 30 segundos para pedirle a nuestra teleaudiencia que opine sobre el tema? Tenemos a Verónica Llevalier que está cumpliendo años. Felicidades, Vero. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los saludos de todos que estoy recibiendo desde tempranito. Muchas gracias de verdad por acordarse. Y hablando hoy acerca de la educación, la pregunta es la siguiente. ¿Los cambios van por el camino correcto? Y nos pueden decir qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a través de nuestro mail a esta bocasmía.com, a nuestro Twitter a esta bocasmía12 y a nuestro Facebook a esta bocasmía12. Les comento además que desde temprano estamos recibiendo justamente ya comentarios diversos acerca de este tema para leer en la pantalla. Eso va a ser en los próximos minutos. Y si quieren que su comentario también salga al aire, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan lo que quieren compartir con el programa y lo mandan al 1212. Muy bien, muchas gracias Vero. Y vamos a hacer como en el truco una breve redondilla del panel, brevísima, para seguir con los invitados. Gracias. Yo coincido con muchas de las cosas que se han dicho, la sociedad tiene muchos problemas y la educación tiene problemas específicos, que son de la educación y no son de otro sector de la sociedad. Cada vez que hay un problema, hay peleas en el estadio, hay que educar. Embarazo adolescente, hay que educar. No sé cuánto, hay que educar. Sí, muy bien, pero también la educación tiene sus problemas específicos. Y en ese sentido, se ha hecho poco o nada. Y la prueba está en que las pruebas internacionales, valga la redundancia, demuestran que Uruguay está muy rezagado. La opinión de los empresarios que van a reclutar personal y no encuentran personas capacitadas para desempeñar las tareas más elementales. Los ingresos a las facultades, en algunos casos de facultad de ingeniería, no pueden entender un texto simple de tres párrafos universitarios. No pueden entender lo que dice un texto de tres párrafos. O sea, problemas muy grandes que están inmersos en un campo de batalla político donde los distintos sectores que conviven en el gobierno y en el sindicalismo han elegido la educación como un centro de batalla para, en una especie de guerra de trincheras, a ver quién ocupa un mejor lugar. ¿Elora? No, no tengo nada que decirle ahora. Yo lo que puedo decir es que la sensación que a uno le da es que vivimos hablando de cambio de ADN. Hay mucha gente que está proponiendo cosas espectaculares, modificaciones curriculares, modificaciones administrativas, pero hasta donde yo siento, acá hay un problema de exigencia académica. O sea, hacer un nuevo contrato entre los docentes que son las grandes víctimas, las grandes víctimas de la perversión de este sistema son los docentes, porque son los que están día a día con los chiquilines viviendo las problemáticas sociales y a los que todo el día afuera los señalamos con el dedo. Esos docentes deberíamos generar un recontrato con ellos para decir, bueno, llegó el momento de la exigencia académica, llegó el momento de insistir en que los chiquilines deben leer, insistir en que los chiquilines deben mejorar su lectoescritura, sus aritméticos, o sea, cosas concretas, y no hablar de cambios de marco curricular común, bla, 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 que es lo que se habla siempre. ¿Berebe? Quiero aprovechar ahora porque si no se me va el tiempo y no quiero ser injusto con la historia. Beba, Teresita, Guillén, Vieira, Alba y Norma, muchas gracias porque ustedes, mi madre y mi padre, son mis verdaderos tres padres, mis viejos y la escuela pública. Romano, ¿cuál es tu reflexión con respecto a todo esto que hemos escuchado? Yo creo que quisiera mencionar dos cosas. Creo que no le hace bien por cómo, cuando discutimos estas cosas, centrarlo demasiado en las personas. Las personas son importantes, pero las personas representan posiciones, pero no podemos identificar los debates donde estamos discutiendo los destinos del país con las personas y con los estilos de las personas. Entonces, me parece que esa es una primera cosa. Creo que ahora, digamos, más allá del estilo que tenga la ministra o no, a mí me parece que eso es lateral en relación a la discusión acerca del futuro de la educación pública. No me parece que sea el centro. Creo que a veces se sacan conclusiones apresuradas acerca del futuro destino de la educación en función de los estilos que tienen las diferentes personas para desarrollar su gestión. Lo que pasa es que por ese estilo nos perdimos a Filgueira, que es un tipo valioso a nivel mundial, y a Mir, que es un hombre, un docente que conoce muy bien el sistema educativo, justamente por eso. O sea, más allá del WhatsApp o no. ¿Sobre eso yo tengo algo que decir? No, discuto, digamos... No, no, pero por eso, simplemente como un aporte. No tenía nada que decir en esta discusión, porque algunos hablaban de una cosa, otros hablaban de otra, y sobre todo después de la intervención de Graciano, que quiso meter en esta discusión como que lo importante eran las rencillas internas. La verdad que sobre eso no tengo nada que decir. Pero sí quiero decir que acá hay una cosa que no está muy clara, que no está muy clara, y es cómo se parió este ministerio. Porque es un ministerio en esta gestión, ¿no? Es un ministerio donde el 2 no está más, en un año y medio, casi dos años, el 2 no está más, el 3 no está más, y el director nacional de educación no está más. Entonces, acá creo que hay un tema de que no estaba claro el camino. Me parece que va por ahí. Claro, por eso que yo planteaba el tema de los estilos. O sea, no como una cosa alejada del tema. Esto se muestran que hay una lucha interna, son los hechos que lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los hechos. Sigamos con Omar de ahora. Sí, la primera cosa es la autoridad nacional en materia de política educativa en nuestro país, como tú lo mencionabas al principio, lo establece la Constitución, es el presidente del CODICEN y no el ministro de Educación y Cultura. Por lo tanto, los cambios en el ministerio no tienen necesariamente que ver directamente con lo que ocurre en el ámbito de la ANEP. Yo no quiero decir, y no voy a ser tampoco ingenuo, que no haya existido de alguna manera posiciones diferentes y que parte de las renuncias tenga que ver justamente con la evaluación de esa situación. Ahora, lo que quería simplemente mencionar era esto de que centrarse demasiado en las personas nos distrae de pensar los problemas de fondo. Las personas son importantes, pero lo que tenemos que pensar son precisamente cuáles son los problemas que tenemos. Y efectivamente, hay un problema que tenemos que es estructural, que cuando uno revisa, se da cuenta de que tiene más de... Por lo pronto, yo he indicado la década de los 60 al menos, tenemos exactamente casi los mismos indicadores que marcan lo que ocurre en la enseñanza secundaria. De cada 10 estudiantes que ingresan al ciclo básico, 4 no terminan el ciclo básico y solo 3 terminan el bachillerato. Ese es el problema. Pero lo interesante es que tenemos una regularidad de prácticamente, digamos, 50 años. Entonces, eso quiere decir que hay un problema estructural y que en realidad, por eso yo, ahí me parece que la expresión no fue feliz. Cambio de ADN no me parece que sea una expresión feliz por varias razones. Primero, el cambio de ADN, ¿qué produce? ¿No? Mutantes. Mutantes. ¿Quién utilizó esa categoría para explicar el comportamiento de los estudiantes en la escuela? Germán Rama. Entonces, hace 20 años que estamos discutiendo con las mismas categorías. Y esto, de alguna manera, no es adecuado. Tenemos que pensar en otros términos, tenemos que animarnos a pensar de otra manera distinta. Me parece que no podemos pensar el éxito escolar producido el éxito o el que un estudiante tenga una trayectoria educativa aceptable en términos de una anomalía. Porque una mutación es una anomalía. Es algo que se produce no en un contexto adecuado. Entonces, uno diría, ¿la educación pública no tiene lugar para todos los estudiantes? Bueno, este fue un proceso costoso. Es decir, si uno compara la cantidad de edificios que tenemos. Por ejemplo, hay 2.500 escuelas contra cerca de 600 edificios, incluyendo públicos y privados, estoy hablando. Miren que acá ni hago la diferencia. Contra cerca de aproximadamente 600 establecimientos públicos y privados de enseñanza secundaria. Ahí tenemos un problema radical. 600 contra 2.500. Cuatro veces menos. Ahí tenemos... Casi para los mismos, muchachos. Para los mismos. Entonces, acá hay un problema de largo plazo. No estamos pensando que esto lo podemos resolver en forma inmediata. Tenemos que pensar cómo hacemos para darle lugar a todos esos chiquilines que salen de la escuela a las instituciones educativas. Y yo digo, podríamos incluso sacar esas 1.200 escuelas aproximadamente, que son escuelas rurales. Pero tenemos un problema de edilicio enorme. Y que eso no se resuelve en el corto plazo. Y esto tiene que ver con garantizar condiciones adecuadas. Entonces, digo, si vamos a pensar en el largo plazo y políticas de Estado, tenemos que pensar que haya lugar para cada uno. Y para que haya lugar necesitamos una política a largo plazo. Ahora voy contigo, Daisy Martín. Sí. A mí me gustaría, por lo menos desde mi punto de vista, tomar otro punto del tema de la educación. Yo voy por el lado de Álvaro. Hagamos un contrato nuevo con los docentes, pero también mejoremos la formación docente. Para que esa sea una pata que permita que después el que forme esté también bien formado, sobre todo en la pedagogía de enseñar y en lo que tiene que enseñar. Yo la verdad que celebro estos programas. Me encanta que hablemos de educación. Porque la verdad, el año pasado creo que se centró particularmente, lo sentí que fue mucho, en el presupuesto. Y creo que cuando estamos hablando de cambio, uno quiere escuchar al maestro, al técnico, al político. Porque hay un punto importante que es que la solución mágica que muchas veces se cree no se va a lograr. Por más que cambie el gobierno, por más que cambie la ministra, ¿cuánto va a llevar? Si uno, por ejemplo, mira los países nórdicos, que son referencia a muchísimas cosas, ¿cuánto le llevó llegar a este nivel de educación? Entonces, es un punto de aprovechar lo que podemos tener de otros ejemplos buenos, acoplarlos acá y tratar de valorizar lo que tenemos. Tampoco es tan tan malo y, bueno, ¿por dónde podemos ir? Ese es el punto. Iglesias. Sí, es tan amplio todo que, bueno, tendríamos que tener más programas para hablar, además de lo que ustedes plantean. Pero yo deseo retomar algo que planteaba aquí Romano, que hablaba de secundaria y los edificios. Secundaria nació unido a la universidad, como un sistema de élite, mientras que primaria nació como un sistema de masas. Y se cometió, a mi modesto modo de ver, que por favor nadie me tire piedras, un error, los sistemas educativos demoran mucho en extenderse, dice Mialaret, para atrás y para adelante. El sistema de secundaria se declara obligatorio en el ciclo básico en el 72, donde la impronta muy típica, que luego continúa, el gobierno colorado y continúa también Sanguinetti ya en sus gobiernos, es la extensión de la obligatoriedad. ¿Y qué pasó? No construyó la base infraestructural y académica. De un sistema, que ya lo había dicho Grompone, se encontraba en crisis en cuanto al reclutamiento de sus cuadros docentes. Yo me temo que el problema de los estilos a veces son problemas de gestión, muy concretos y muy pragmáticos. A mí esta extensión de secundaria, que después lleva a una conmoción del sistema, porque entran, pero los recursos son muy limitados o se mantienen igual que cuando era sistema de elite, se vuelva a cometer con la educación inicial en primaria. ¿Cómo se solventan los cargos de maestros para los tres años que van a universalizar? O sea, yo veo grandes líneas de continuidad en la política educativa. Muy poca innovación, mucha repetición de fórmulas y muy poco estudio, no importa qué partido, si eso no interesa, ¿a qué dramas llevaron ciertas resoluciones? ¿Qué se está haciendo hoy para cambiar esa realidad? ¿Para cambiar qué realidad? ¿Está en la educación, señora, tres y cuatro años manteniendo plantillas docentes y generando desde el año pasado sistemas de reajuste de cargos para la cobertura y ubicando niños de tres años en educación común? Dígame usted si no hay un parecido entre lo que implementó la ley 14.101 en 1972 respecto a la obligatoriedad de secundaria y las líneas que continúan. Pero no es por pegarle a alguien, por matar a alguien, porque las confrontaciones yo las veo necesarias. Yo admiro los debates donde la gente discute ideas, aunque esté uno en una posición y otro en otro. El problema es cuando solo discutimos lugares de poder. Eso me parece que es el problema. Y no creo que el estilo... A ver, supóngase, yo tengo un cargo en primaria, tengo otro en formación docente, y puedo tener un estilo nefasto, pero el estilo va asociado a mi gestión. Y yo estoy cobrando el sueldo por gestionar bien o mal. Está claro. Entonces, eso es responsabilidad de todos. Comparto además que no todo cambio en educación es bueno. Ya en la época que se hablaba de los cambios, unos españoles, Marchés y Martín, dijeron, cuidado, hay muchos cambios. No todo cambio es bueno. Y a veces es muy sabio saber qué cambiar y saber qué mantener. Porque el que se presenta como fundador de todo lo nuevo seguramente entre en un desastre. ¿Y en educación estamos...? ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Porque también, yo que sé, de repente en China tenés algunos lugares, algunas ciudades, donde en las pruebas PISA dan determinadas cosas, pero se cambió para dar esos resultados y no para otra cosa. Entonces, ¿hay que saber para qué uno quiere cambiar? En educación parece que cada administración es fundacional. Pero bueno. Me interesa enormemente el tema que ustedes plantearon de la didáctica. Yo creo que hay una lavativa forma, creo yo, en esto me separo de... No me atribuyo a hablar por mi gremio. Una lavativa formativa de los maestros en el terreno didáctico que nos está matando. Hace seis años, siete años, no hay un posgrado en didáctica, que es nuestro métier, la enseñanza en profundidad y se ha sustituido de la década del 90 por cursos de corta duración. Así no, así no va a funcionar. Hacemos una pausa y seguimos en esta ocasión.